En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Un temblor de primaveras palomita y un volcán corre en tus venas Somos parte del movimiento del profesorado a nivel nacional pero pertenecemos particularmente a la comunidad de Nonguel Hoy día nosotros tuvimos un foro en el Colegio Leopoldo Lucero donde informamos a la comunidad, a los estudiantes apoderados organizaciones sociales para que nos apoyen en este movimiento porque este movimiento es totalmente legítimo Nosotros estamos luchando hoy día con la dignidad del profesor Hace más de 30 años que el profesor hace clases en forma indigna Las condiciones laborales, las condiciones en que trabaja el profesor no corresponden No se condice con el discurso del gobierno donde dice que El actor clave acá en la educación es el profesor Un profesorado donde atiende a una población bastante vulnerable como es en el sector de Nonguel Necesita de recursos, necesita de los tiempos para hacer clases de calidad Por eso nosotros hoy día mantenemos la lucha en pro de la dignidad del profesor Nosotros queremos como profesores hacer clases de calidad Y para hacer clases de calidad necesitamos tener lo mínimo necesario para poder hacer eso Y una de esas cosas son el tiempo No queremos quitarle más tiempo a nuestras familias Queremos hacer el trabajo en la escuela, no en nuestros hogares El profesor está totalmente desgastado y está más mirado Queremos que se valore la profesión docente y que se dignifique el trabajo docente Queremos entregar esa educación de calidad que tanto el gobierno hace énfasis Pero necesitamos las herramientas Y si queremos mejorar la calidad, este es el momento de poder hacerlo Así que no bajar las manos, profesores de Chile Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi cariño, deja la vida